Uuuu La puta la caja Roradita estorba Pero esta de la puta raza mira Tuve la raza de la colonia con penes pinches polis Algo paso, algo hicieron Dios santo Pero penches polis porque no se meten a tener puta eso No, yo no te veo Ah, vamos, eso son balasos Hay que sentarles los balasos, puto